El jurado está integrado a la siguiente manera. Como presidente, Cami Fátima de Diargo, secretario, y vocal, porque es lo que tiene que estar ahora. El tiempo que tienes para presentar, Cami, son 20 minutos. Y posteriormente, una charla para las descanso de las que se han creado, con el tratamiento, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. ¿Puedo hacer el tratamiento? Sí, ya. ¿Qué? Sí, ya. Gracias.